¿Qué fue la fecha de Alemania? El gobierno departamental de Santa Cruz ha promulgado la ley del libro y la hemos presentado en el cierre, en la clausura, y eso fue maravilloso. Entonces, hemos tenido una feria muy inclusiva. Personalmente, regalé mis derechos de autor a Apresia. Fue maravilloso ver llegar a los chicos no vidente leyendo en braille. Muchísimo de la población venía a tocar el libro porque no tenían idea cómo es un libro en braille. Esa fue nuestra feria este año, inclusiva. Amoblemos nuestro intelecto con buenos libros. Incentivemos la lectura en la casa, en la familia. Continuemos para que el próximo año vengan los chicos con mucho entusiasmo a comprar sus propios libros.